Una relación muy precaria y muy escasa. O sea, yo era... Yo veía... Mi generación ha visto boxeo solo en marca televisión el poquito tiempo que duró. Y del boxeo conoces a los... Conoces a cuatro contados. De España conoces a Poli, conoces a Castillejo, conoces a Gabriel Campillo, a Maravilla Martínez, que es hispano-argentino, y luego a los internacionales así gordos que salen en los periódicos. Pero yo era un aficionado muy esporádico al boxeo. Era un lector... Esporádico totalmente. Totalmente. Sí, es una pregunta que me he hecho yo alguna vez también. Esto surge porque yo le hice un reportaje en el diario ABC coincidiendo con el quinto aniversario de su retirada. Y un reportaje amplito porque me llamaba la atención el personaje. Y bueno, un reportaje largo, con unas 8 o 10 entrevistas con gente de su entorno. Y salió un reportaje en dos partes en ABC, muy largo, muy extenso. Y él me escribió por Twitter de una forma muy rudimentaria. Me dijo, oye, hacía tiempo que vengo pensando en escribir mi biografía, me ha gustado el reportaje, me ha gustado el tono, me ha generado ganas de leer, y ¿por qué no lo haces tú? Y dije, venga, va. Y en efecto, como tú me dices, al principio digo, ¿dónde voy yo que no soy experto en boxeo? ¿Dónde voy yo que no he cubierto su carrera? A escribir la biografía de este señor, pero te pones y ya está. Hablándolo precisamente con Jaime Ugarte una vez, cuando presentamos el libro por primera vez, yo dije que, jolín, con la gente buena que había, gente experta en boxeo, que ha seguido la carrera de Javi, que la escribiera yo, me da un poco de vergüenza. Pero no era un reproche a estos periodistas más veteranos, sino simplemente me parecía una pequeña irreverencia por mi parte. Pero ellos, un día hablando con Jaime Ugarte precisamente, me decían, es que es casi mejor así, porque yo creo que es casi mejor que venga a escribir la declaración chico que no lo ha visto y que lo ha visto todo desde fuera, que los que estábamos ahí metidos sí que hemos podido desarrollar una relación, a lo mejor casi casi más de amistad, o que al estarlo tan cerca, si no te apartas no lo ves, igual que lo podrías haber visto tú. Y esa es la explicación que me ha dado Jaime y me la creo. Pero hablando con él, sí, hablando con el reactor jefe de boxeo, bueno, el que era reactor jefe de boxeo, fíjate, había sección de boxeo, en el ASC, en aquella época, me contó que como Javier Castillejo era un poquito, no tenía término medio, era muy chachero, guasón, o era muy introvertido, previsible en sus respuestas y demás, y él me contó que en el ASC, una especie como de prueba de algodón para los becarios que se postulaban a las redactores, era mandarles a hacer una entrevista con Javier Castillejo precisamente por eso, porque lo normal era que no fuera muy charchero y entonces era un buen examen. Si le sacaba de buenas respuestas a Javier Castillejo, es que oye, algo de madera tenía para trabajar en el periódico. Conocía su palmarés, obviamente, conocía, pero de forma muy difusa, su paso por supervivientes, conocía su paso por un programa de trampolines que hubo hace poco en Telecinco, que se llamaba Mira Quién Salta, creo, a lo mejor me equivoco, y nada, su palmarés y un poquito su historia. Y luego, ¿qué me ha sorprendido? Pues lo que me sorprende al final, a la hora de todos los boxeadores, ahora que estoy más metido, es lo que trabajan, me sorprendió lo familiar que es, o sea, es una persona que dos meses y medio fuera de su entorno, lo pasa regular. No es que sea madrero ni tal, pero él tiene su círculo de confianza y fuera lo pasa regular. Y me sorprendió su ética de trabajo. Es un chico trabajador que sabe lo que es, lo que cuesta ganar el dinero, y eso le permitió tener una carrera larga, exitosa, y tener una vida, una vez retirado, bien, una vida plena y normalizada. La persona era al principio, cuando es joven, y va siendo campeón de Europa, sí que hay gente de su entorno que me dice que no, a lo mejor un poquito más despistado, o más, menos centrado, pero claro, se ve en el libro, a medida que le van pasando cosas que no le favorecen tanto, a medida que no le van surgiendo peleas, que necesita ponerse otra vez el mono de pintor para trabajar, ahí se produce una serie de cambios en la cabeza de Javier Castillejo, coincidiendo pues con su 28, 29, 30, que empieza a entender que nada es para siempre, y que conviene trabajar muy duro para que las cosas salgan y uno pueda tener una vida más o menos razonable. Cuando él me lo encarga, yo creo que su necesidad es contar su historia, porque él tiene el convencimiento de que no se la ha tratado justamente a nivel mediático, entonces el hecho de sacar una biografía creo que a él le genera una inquietud y un deseo de que su historia se conozca sin más, no que aparezcan unos capítulos más que otros. Y luego, no sé, luego ya una vez publicado, no sé, la sensación que me da, hombre, está satisfecho creo con el relato, porque se cuenta todo, yo creo que se cuenta lo, cuando Javier Castillejo se equivoca y entrena mal, se dice, cuando Javier Castillejo le falla algún aspecto de su preparación, se dice, cuando Javier Castillejo sale alguna noche de fiesta, se cuenta, creo que en ese sentido, aún así, aún contándose todo, creo que eso a él también le ha venido bien y le tiene contento. Sí, el capítulo primero, sí, el capítulo de la infancia sí es verdad que suena distinto que los demás y es algo que yo iba notando y digo, sinceramente no sé por qué me pasa esto, por qué me ha salido así. No creo ni que sea mejor ni peor, pero si es verdad que son más frases cortas, es un capítulo más corto que los demás y sí que pensé eso de que tenía un estilo distinto y sonaba distinto, pero no lo sé, la verdad que no lo sé, quizá porque tenías, ahora que lo pienso, quizá es porque tenía menos información de ello, a pesar de que la mayoría de los capítulos están formados a base de entrevistar a 8 o 10 personas y el capítulo que es solo de la infancia está construido a base de entrevistar a 3, quizá por eso tengo menos que contar, me puedo extender menos y por eso quizá las frases han salido más cortas, el capítulo es más corto también y quizá por eso ha ocurrido eso, que es un capítulo distinto a los demás, sí. Me gustó, cuando vas a empezar un libro, bueno, yo no sé, nunca he escrito un libro y no sabía cómo empezarlo y me daba pavor pero pánico empezar el libro con Javier Castillejo nació en, me daba pánico y se me ocurrió incluir esa escena de esa entrevista que surge a mediados de 2009 porque resumía un poco una de las líneas argumentales del libro, por así decirlo, que es que Javier Castillejo siempre ha denunciado que no se la ha tratado a lo mejor al nivel que otros deportistas con mucho menos méritos han tenido, entonces conseguí ver esa entrevista en vídeo y al ver esa entrevista en vídeo en el archivo de la agencia EFE me di una escena que me parecía bonita para meter en página y media o así y ya lanzar el libro y quitarme la presión de las primeras líneas, metes eso y ya una vez que metes esa escena con su vestimenta, con su tal ya puedes empezar, creo, me parecía interesante. Eso, el del entrenador, pero, es importante aunque no, es un señor que se hubiera sentado conmigo a hablar perfectamente y es importante porque es un señor con el que ha estado 20 años, era un testimonio importante aunque no muy difícil de conseguir, testimonios difíciles de conseguir han sido, por ejemplo, el del boxeador americano Keith Mullins al que le gana el primer mundial, no es un testimonio imprescindible, a lo mejor no podría haber hablado y el libro se habría tenido en pie y otro testimonio que me costó mucho conseguir aunque no aporta mucho es el testimonio del padre porque me costó encontrarle y porque es una figura que aparece poquito en el libro pero me parece interesante que apareciese ligeramente. con Tristán fue una, con el entrenador de sus primeros años, una conversación y luego mensajitos porque era para un capítulo muy concreto entonces con una tarde con él lo salvamos y luego con Ricardo Sánchez y Atocha sí que han sido sí que han sido varias, creo que tres o cuatro porque yo me entrevistaba una vez con Atocha obtenía una serie de informaciones que las iba apuntando, las iba guardando, entrevistaba a otra gente de su entorno para verificarlas, volvía a hablar con Javi, me veían, me caían más informaciones, iba a Ricardo a contrastar otras que me venían, entonces Ricardo Sánchez Atocha sí un poco como el que me ha equilibrado la historia, con el que yo iba no daba muchos pasos adelante en el libro sin antes hablar con él, no por nada sino porque Ricardo Sánchez Atocha se levantaba a las ocho de la mañana para correr con Javier Castillejo y a las ocho de la tarde estaba con él contándoles los abdominales, o sea que era imprescindible por eso, era una obligación. Sí, sí y puede ser, ahora que lo dices sí puede ser y me parece lógico porque me parece que en los momentos malos me parece no sé como un gesto de deferencia que las explique él que en los momentos buenos que los cuente él, creo que en los momentos buenos es mejor que los cuente otro que esté por fuera a que Javier Castillejo cuente sus momentos buenos y piensa joder, esta biografía es un homenaje a sí mismo, es un lo que decimos a veces un mamazo, entonces me parecía que los momentos malos los contase él, digo Javi explícate, es tu libro por así decirlo y los momentos buenos que los cuente en los que han estado cerca, los que los han visto de tal posición o tal otra, sí, no había caído en eso, es verdad. He visto mucho el combate de su primer mundial contra Keith Mullins y he visto mucho su mundial del, la pelea con Oscar Delo ya también la he visto mucho y su mundial, el primer mundial en el peso medio con Félix Sturm porque para mí son tres pelas clave y luego documentación que ha acumulado pues bueno, quitando esos vídeos que muchos están en YouTube pues de todo, unas 300 páginas de periódicos viejas, cosas raras, pues yo que sé, un caiga quien caiga en el que salía él por ejemplo, también me ha sido útil, lo tuve que conseguir, brutos de informativo que nunca se han emitido en telediario pero que menos los pude ver y apuntar para fijarme en la ropa, los gestos, las expresiones, las frases que se dicen y que luego al fin y al cabo en el informativo salen 30 segundos pero oye, el cámara en su momento grabó 6 minutos y me vinieron muy bien, pues sí, y luego grabación de entrevista directa han sido 53 horas de entrevistas, que me ha tenido mal, mal tareilla, sí. Más que golpeado, silenciado, pues nos hemos puesto de acuerdo entre todos para que no se hable de él y así sigue siendo, ¿no? Creo que sería muy saludable que los periodistas nos arrimásemos, metiésemos una cámara en un entrenamiento de boxeo o en una velada y viéramos que los boxeadores no es gente que están entrenando bajo tierra pegándole puñetazos a la pared durante dos meses y luego salen un domingo cada tres a boxear en una plaza de toro de Leganés. Sí, hay mucho más y es algo que se descubre leyendo el libro, viendo a los boxeadores de cerca, que se matan a trabajar, los boxeadores están en Instagram, están en Twitter y se les puede ver entrenar, es decir, no son marcianos y no soy quien para pedir hacer pedagogía del boxeo, pero creo que de la misma forma que los prejuicios contra determinadas cosas se curan viajando, pues los prejuicios contra el boxeo se curan viendo boxeo, sí. En competición, ninguna. En competición, además, en el caso de un boxeador español, un boxeador español, acumular tres o cuatro derrotas te puede lastrar mucho, entonces tú, cuando sales a competir, tienes que ir a ganar y cuanto antes mejor, sobre todo si boxeas fuera, si boxeas fuera tienes que ir a tumbar al otro, casi seguro, entonces, ahí delicadeza ninguna, ahí tienes que imponer tu trabajo, tu físico y luego la delicadeza llega en cuanto llega la campana, tocan, se dan un abrazo y dicen, bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir, espero haber ganado yo y que la próxima tenga el más suerte. No, no, nadie se me ha quejado todavía por el contenido del libro y espero que no, porque creo que aunque hay veces en los que sales mejor parado y peor parado, creo que todo lo que está escrito está escrito desde el rigor y desde luego de lo que está comprobado y que cuenta con grabaciones detrás, entonces, habrá gente que le podrá gustar más el papel que tiene el libro o menos, pero todo lo que se le cuenta de verdad, entonces en ese sentido te tendrás, a lo mejor sale mal pero te tienes que encoger de hombros porque dicen, joder, salgo mal, pero es verdad, entonces, de momento no se me ha quejado nadie, espero que siga así. Alguna anecdotilla que ha contado en alguna entrevista, digo, joder, a lo mejor ha contado alguna anécdota en plan de, contra este rival fue el primero contra el que después de pelear me sangre, que a lo mejor es una anécdota un poco bruta, un poco cruda, pero digo, joder, a mí solo me lo contaste, macho, pero bueno, pijaditas de estas que a los escritores cuando te pones a trabajar te mola meter y cosas que he descubierto pues la verdad que no sé, es que hemos echado tantas horas juntos viendo vídeos y esto que no sé si he descubierto algo nuevo. Le veo sorprendentemente ilusionado, eso sí, le veo muy ilusionado con el libro y no pensé que iba a estar tan implicado en la promoción y eso, pero le veo que disfruta un montón y que se está como quitando daño, ¿no?, de pronto, porque le vuelven a llamar para entrevistas, para tal, en fin, como a cualquier deportista, de la misma forma que llamamos a futbolistas retirados a la radio, de la misma forma que llamamos a tenistas para la tele, pues me gusta que se esté pegando ese homenaje, claro que sí. Sí, de hecho, siempre quiere que vaya, yo también, es cosa que me llama la atención y yo entiendo, yo no soy idiota, yo sé que es la biografía de Javier Castillejo, es verdad que la he escrito yo, pero se está vendiendo porque la gente quiere leer la biografía de Javier Castillejo, no el libro que ha escrito Jorge Sanz, yo soy plenamente consciente de eso, entonces me sorprende que me diga de acompañarle a casi todos los sitios, me sorprende para bien y alguna vez me ha dicho, oye, me han llamado de este sitio, pero me han dicho que vaya yo solo, digo, pues ve solo, claro, joder, o sea, casi como pidiéndome perdón, digo, Javier, el que hagan ocho mundiales eres tú, yo soy un currito remangado que está en un periódico y que he escrito un libro porque se han dado así las cosas, pero aquí el que tiene ocho mundiales eres tú, macho.